Románticos los dos, erráticos los dos, con problemas de memoria Perpetuando una historia repetida Qué mágico volcán, qué rápido envolcar toda esa capa de escoria Su patina perentoria por encima Éramos dos personas grises fingiendo rescatarse amor No quiero sombras sin matices, no puedo resignarme amor Mediáticos los dos, pragmáticos los dos, prisioneros del aroma Monarcas de una sodoma de mentira Elástico mono temático dolor Es muy difícil la doma de los que salen de un coma amiga mía Éramos dos personas grises fingiendo rescatarse amor No quiero sombras sin matices, no puedo resignarme amor Tratabas de desviar mi rumbo como un ave en la tortilla Y yo podía avivar tu luz y tú podías tapar la mía El fuego así se consume pronto como un ave en la tortilla No quiero sombras sin matices, no puedo resignarme amor Mi amor Pez de escorpión De soba en mi sien Que hoy quiero destrozar Mi amor Ego me absolvo Dogma sin fe Hoy voy a destrozar Mi amor De soba en mi sien Éramos dos Personas grises Fingiendo rescatarse Amor No quiero sombras Sin matices No quiero resignar Mi amor Esa pasión La que nos rige Hoy voy a destrozar Mi amor Para que no Baje los buites Muévete Muévete O Puedo yo La gelación La gelación No hay huella En mi piel Hoy voy a destrozar Mi amor Depanación Depanación Con gubia y cincel No puedo resignar Mi amor Sangre y cincel Sangre el alcohol Pelón de Aquiles Hoy voy a destrozar Perdonar Mi amor Ego me absolvo Voz sin matices Hoy voy a perdonar Mi amor Con gubia y cincel Mi amor En mi piel Con gubia y cincel En mi piel Con gubia y cincel Cuidado En mi piel Con gubia y cincel En mi piel Gracias por ver el video.